La elegancia y sutileza de la cueca paseña hace que esta danza sea una de las danzas emblemáticas de la paz. Por su gran importancia para los paseños, la cueca paseña fue reconocida como patrimonio cultural intangible del municipio gracias a la ley municipal autónoma del 31 de octubre del 2011, en la cual se declara la cueca boliviana como patrimonio cultural intangible del municipio de La Paz. Esta importancia también es comentada por los concejales de La Paz. La cueca que bailan los paseños ha sido declarada patrimonio cultural de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz y bueno, tiene una importancia porque es un signo identitario de los paseños. Bueno, la cueca es parte de nuestras tradiciones históricas, ancestrales y por supuesto recuperarla es parte de lo que ha sido el grito libertario desde hace más de 212 años. Entonces estamos recuperando nuestras tradiciones, es parte de lo que nosotros promovemos. La cueca es una danza de pareja en la que se plasman los roles de género, en parte idealizados de la sociedad boliviana. En la escenificación del baile, el hombre corteja a la mujer, la que finge negarse a su propuesta, escapándose y escondiéndose detrás del pañuelo, especialmente en la quimba. El hombre representa la parte activa, es el que conquista, persigue y escenifica su hombría mediante zapateos y un porte varonil. Pero en la cueca paseña es muy importante tomar en cuenta la vestimenta, ya que hace mucha diferencia con los otros tipos de cuecas en nuestro país. Empezamos por la chola paseña. Bueno, lo que caracteriza el traje de la chola paseña es el sombrero, como pueden ver, el modelo del sombrero borsalino, que ya tiene muchos años de tradición. Los aretes, es todo un juego de joyas para la chola paseña, que representa un lujo, ¿no? Tenemos la manta también con bordados, la blusa de la chola paseña siempre elegante, también la pollera con las alforjas. Ahora llevamos botas que representan a la chola antigua. Dentro de este traje, por la pandemia que aún enfrentamos, se tuvo que implementar también el barbijo. Bueno, ahora por la pandemia, pues debemos llevar el barbijo característico, siempre para cuidarnos a nosotros y cuidar a todos, ¿no? En el caso de los varones, el traje se vuelve más sencillo. Desde antiguamente han tenido el traje normal, el traje negro que siempre tenemos. La tendencia en el varón, mucho no ha cambiado. Antiguamente sí tal vez teníamos el traje o el saco con un poco de la cola. Antiguamente también siempre teníamos el sombrero. Los amantes de esta danza también nos dan a conocer sus deseos para la paz en estas fiestas julias. En este mes tan especial para todos los paseños, que siempre llevemos el orgullo de ser paseño en alto. Un feliz aniversario a todos los paseños, que siempre hagamos las cosas con mucho ñeque y que, bueno, sigamos teniendo las tradiciones y costumbres que nos caracterizan. No perder nuestras tradiciones, que son muy hermosas. Por ejemplo, nuestra cueca es la más hermosa que podemos tener. Ahora, como buenos paseños y bolivianos, no debemos olvidar que la cueca paseña es una expresión boliviana, herencia y legado cultural del mestizaje y del cholaje señorial, que se recrea constantemente en los sectores populares y cholomestizos, como baile de pareja en ceremonias familiares, prestes de festividades folclóricas y aniversarios cívico-patrióticos departamentales, esto como un emblema de unidad en el marco de la diversidad multicultural boliviana. ¡Que viva la paz! ¡Ay, al pensar que mi amor...